¿Faulio, el micro me dieron más arriba? Sí. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Ole! Esto no es él. Cuando vengo a Barcelona Aquí me siento feliz Aquí me siento feliz Cuando vengo a Barcelona Aquí me siento feliz Aquí tiene mucha marcha Y aquí yo quiero vivir ¡Ole, ole, ole! Mi Barcelona Cuánto te quiero Mi Barcelona Tú eres lo más bonito Mare del mundo entero ¡Ole, ole, ole! ¡Venga, vale! ¡Vamos, Nuria! ¡Venga, ese curro! Hay tres cosas en esta vía Que no me pueden faltar ¡Ole, ole! ¡Está encantado! Que no me pueden faltar ¡Ey! 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 Que no me pueden faltar ¡Venga, eres, mi Barcelona! ¡Y tus besos pasos mías! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ey! ¡Ole, ole! ¿Qué canto yo?